Mal día para ser mala de Cristina Macjus Interpretado por Liguel Antú para Tutorías Siglo XXI Las cosas no le iban bien en la vida como ella quería y se había cansado. Para variar, hoy tenía ganas de hacer algo malo. No una broma, no una trampa, algo malo de verdad. La chica que estaba enojada esperó a que llegara la noche. Se subió al techo de una casa cualquiera y se dedicó a tapar la chimenea con un corcho. La casa comenzó a inflarse y cuando estaba a punto de estallar, la luz de la habitación principal se prendió. ¡Mam! tosó una voz tenebrosa. ¿Quién anda por ahí tapando mi chimenea? A la chica que estaba enojada le dio un poco de miedo, pero enseguida recordó que ahora ella era mala. Respiró hondo y respondió con el tono más grave que pudo. ¡Yo! Pase entonces. Respondió la voz con cortesía. La chimenea sobre la que estaba parada la chica comenzó a hundirse como un ascensor hasta llegar al interior de la casa. Incluso le pareció a la chica mucho más abajo. Cuando llegó a destino, se encontró en un aposento iluminado con candelabros. Allá, en el fondo, sobre un sofá de ribetes dorados, una cosa oscura la miraba. La chica no pudo distinguirla bien porque toda la pieza estaba llena de humo. Pase, tome asiento, dijo la cosa. La chica salió de la chimenea, se sacudió las cenizas y se sentó solemnemente sobre un banquito de piedra. ¿Qué la trae por aquí? Quiero ser mala. Ajá, está hablando con la persona correcta. Y dígame, ¿por qué quiere ser mala? Porque siendo buena no me ha ido bien en la vida. Ajá, ¿y usted ha sido mala anteriormente? ¿Cuenta con alguna experiencia en el rubro que pueda mencionar? Eh, no. Como le decía, quiero ser mala porque la bondad no funciona como esperaba. La cosa anotaba en una planilla al tiempo que respondía. No cuenta con experiencia. Bueno, después de todo, lo importante es la motivación, mucho más que la experiencia. Veamos, ¿tiene usted alguna inclinación especial hacia la maldad? Por ejemplo, ¿se animaría a jugar al rinraje o a poner pimienta en un salero? Sí, claro, me animaría. ¿Y arrancarle la última hoja a una novela que está leyendo un amigo? Por supuesto. ¿Y piedras en una almohada? Arena seguro que sí. ¿Y alfileres en una cama? Bueno, no, no sé. Quizás. ¿Se animaría a sacarle la silla a alguien que se está por sentar? Pero, eso puede lastimar mucho a alguien, ¿no? ¿Y se animaría a usar un tapado de piel de oso panda? No, de ninguna manera. ¿Y a reír y disfrutar mientras otros lloran? Ni loca. Jamás haría una cosa así. Bueno, mi amiga, no se lo tome a mal. No es que yo quiera decepcionarla tan al inicio de su carrera. Pero, usted no quiere ser mala. Simplemente, sufre de enojo. Y eso, es algo pasajero. No hay que confundir un estado de ánimo con una auténtica vocación. Es que, es que, yo tenía tantas ganas de hacer algo malo. Bueno, vaya, vaya, mi amiga. Hoy tomes el día. Haga un par de maldades. Que tapar chimeneas tampoco es poca cosa. Vaya. Pero, le recomiendo que mañana vuelva a su amable rutina. Muchas gracias. Le agradezco su tiempo. Permiso. La chica se fue, subiendo por la chimenea. La cosa, terminó de completar la planilla y suspiró. ¡Ah! Esta juventud. Hoy en día, es tan difícil encontrar gente buena para ser mala. X X X X Gracias por ver el video.